Muy buenos días a los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales del periódico El Día y como ven en pantalla nos encontramos en el destacamento policial de Villamella junto a los padres de los jóvenes que son señalados de haber acompañado a la joven Kimberly Adón quien perdió la vida la noche del pasado domingo mientras recibió atenciones médicas en el hospital Ney Arias Lora, varias conjeturas se han arrojado con relación a este caso pero nosotros nos encontramos acá con los padres de los jóvenes para que ellos nos den la versión y lo que estos jóvenes le han dicho de lo que ocurrió esa noche por favor quien decide hablar primero, su nombre Mi nombre es Ingrid Yael Peña Morina, soy la madre de dos de los jóvenes que acompañaban a Kimberly esa noche según comentan los muchachos, ellos se dirigían, bajaban por las clínicas rojas ahí en Sabana Pequilla Cayeron con un hoyo, perdieron el control del vehículo, el vehículo se volcó y la niña salió disparada por una de las ventanillas y desafortunadamente cayó debajo del vehículo Hay vecinos del lugar que pudieron al lugar de los ellos y ayudaron a sacar el vehículo a sacar a la más joven de debajo del vehículo Fue llevada a las clínicas rojas, las clínicas rojas le hicieron un referimiento para el Ney Arias En vista de que no apareció el vehículo del 911, ellos desesperados buscaron un carro cualquiera de lo que iba pasando y la llevaron al Ney Arias Luego de estar en el Ney Arias, 15 minutos después, le dijeron que la joven había fallecido ¿Dónde ocurrió específicamente este accidente? El accidente ocurrió en Sabana Pequilla, bajando por las clínicas rojas, antes de llegar a Vimenca ¿Ocurrió el accidente? Bueno, usted me dice que hay personas que ayudaron a... Vecinos del lugar ayudaron cuando la policía estaba haciendo las investigaciones Vecinos del lugar dijeron que habían ayudado a los jóvenes a sacar a la cosita de debajo del vehículo Bien, entonces, usted me podría decir, más o menos, en qué motivo yo andaba, andaba en fiesta, en qué... Ellos supuestamente salieron a dar una vuelta Ok No tenemos conocimiento de hacia dónde se dirigían ¿Ellos acostumbraban a compartir con Kimberly? Sí, acostumbraban a compartir porque ella era nuestra vecina de al lado Ella siempre estaba... casi siempre se relacionaba con mi hija Dentro de la casa, siempre era mi vecino Bien, porque muchas... muchas versiones han arrojado sobre este hecho en particular Que muchas personas decían que la joven, la que la acompañaba, la que la sacó de su casa No... no... no había aparecido Pero, ¿dónde está su hija? Ellos no habían aparecido, como dicen ellos Porque estaban detenidos, hasta ayer estaban detenidos Estaban detenidos Hasta día, hoy, se iba conduciendo el vehículo, aún sigue detenido Ellos estaban detenidos y nosotros, por lo tanto, no habíamos podido comunicarnos con las redes ni con los medios Porque estaban en las diligencias con nuestros hijos Por eso no habían aparecido Aparte de que se rumora que Ellos amenazaron de que iba a ser vida por vida Se supone que el padre de la joven Dice que él quiere... él va a hacer justicia por su propia mano Y nosotros decidimos preservar la vida de nuestros hijos Nosotros a esa niña, la teníamos como de nuestra familia Y así como ella salió, desafortunadamente, disparada del vehículo También pudo haber salido la mía Eso fue un accidente Y nosotros no... Ninguno de mis hijos, ni... Ninguno de nosotros somos delincuentes Y tenemos ningún historial delictivo Y nos atreveríamos nunca a dañar a esa niña Que era como nuestra Para que sea preocupación Que era de la misma edad de mi hija Que era como si fuera la mía Los jóvenes... Todo lo que usted me acaba de decir Acá, nuestros amigos A través de Facebook Es la versión que le han confirmado los jóvenes que iban ¿Qué o qué? Porque... Como usted nos comenta que fue un accidente ¿Qué tipo de golpes ellos presentan? Porque se trató de una volcadura de un vehículo Sí, los conchichados presentan el... Golpe en una pierna En un brazo A Jenny estaba sacando con la nariz Tenía algunos golpes en la cabeza Porque ellos no salieron del vehículo Desafortunadamente La que salió disparada del vehículo Fue ella sola El vehículo está en AMET Ustedes pueden ir a corroborar el estado del vehículo También pueden... Bien, a los amigos que nos acaban... Que se acaban de unir a esta transmisión de Facebook Es que, como ven en pantalla Nos encontramos con los padres de los jóvenes Quienes son señalados Por haber acompañado a la joven Kimberly Adón En el momento donde se produjo un alegado accidente Posteriormente le produjo la muerte Para usted, la madre del joven que conducía el vehículo Dígame, este vehículo que andaba su hijo ¿Él acostumbraba a transitar en el vehículo? ¿O simplemente se lo prestaban para...? ¿Con qué fin? Con el vehículo Recientemente nosotros tomamos ese vehículo Y él frecuentaba en el vehículo Para ir a la casa de los hijos de la señora aquí Que son amigos todos Somos vecinos en el mismo entorno Y en ese momento No puedo decir para dónde se dividían Porque como les decía Yo no estaba en la casa Estaba trabajando Y quiero también hacerle entender a esas personas Que nosotros no estamos huyendo Que no hemos dado la cara Porque ellos están detenidos De hecho por eso estamos en el destacamento Mi hijo está detenido No estamos huyendo Ellos dicen que nosotros no hemos dado voz No hemos dado la cara Esto no es cierto Nosotros estábamos unidos en su dolor Porque nosotros sabemos que En este momento Ellos están pasando por un dolor terrible Nosotros como padres también Y no hemos dado la cara Porque estamos recibiendo prácticamente amenazas Que no sabemos si ir o salir huyendo Porque de hecho allá en Amén estábamos Y su familiar llegó de una manera muy agresiva Y hoy en la mañana va una persona a mi casa Haciéndose pasar por un fiscal Preguntando Haciendo preguntas en mi casa Y de hecho esto todavía estamos en el destacamento Esto no ha pasado a la fiscalía Hasta donde yo entiendo Entonces por este mismo medio Yo quiero decirle públicamente Que yo quiero que también las autoridades tomen conciencia De que nosotros estamos siendo amenazados Y que cualquier cosa que le ocurra a cualquiera de uno De la familia de nosotros Ya corresponde claramente A las amenazas que ellos nos están haciendo Porque realmente es una manera de amenazar Toda la actitud que están tomando Hasta el momento solo uno de los jóvenes El que conducía el vehículo Se encuentra detenido Los demás ¿Qué le han dicho a las autoridades? ¿Tienen que presentarse? ¿Tienen...? Obviamente Ellos todos van a tener que presentarse Él está detenido porque Como tal Era el conductor Y estamos esperando el proceso de Amén Para seguir el proceso en curso Pero todos van a tener que presentarse Perfecto Y estuvieron detenidos hasta el día de ayer En relación a este caso Para el señor Padre de uno de los jóvenes ¿Cuál es su impresión? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan que sea el desenlace de este caso? Bueno, nosotros Delante de Dios lo que esperamos es Que se aclarezca el proceso de investigación Yo le digo a las autoridades Y a ustedes los medios de prensa Que ahí está la cámara Del hospital Que ahí están los médicos Que tienen que aclarecer Que vayan a las autoridades Que son los que son competentes Junto a ustedes Los de la cámara Para aclarecer el problema que hay Eso fue un accidente Eso fue un accidente Que como fue la familia de la niña de ellos Podía ser un niño de los de nosotros Eso es un caso de accidente Entonces, nosotros participamos con la niña Cuando fuimos llevamos la abuela Estuvimos ahí con la abuela La cámara no vio La señora la llevábamos a orinar Le comprábamos agua Y amanecimos con la señora Cuando llegó el hijo Incluso nosotros llamamos a una hermana de la muerta Diciéndole que la niña está accidentada Y le pusimos a la abuela Y ellos nunca se aparecieron Se aparecieron como a las 6 de la mañana Ahí se llevaron la doña Pero como ellos a mí no me conocen No me vieron Ellos no pueden decir si yo estaba o no estaba Porque dejé la señora sentada Le dije, vengo ahora Que le voy a llevar un dinero a mi hijo Que le van a poner una inyección Y cuesta mil pesos Eso pueden investigar en la clínica roja también Que los muchachos estaban allá Que lo estaban atendiendo Porque el joven al levantar el vehículo Me dijo que se siente mal Todavía anda arrastrando una pierna ¿No me entiendes? Y yo como padre Me siento destruido Porque esa niña era como mi hija ¿Cómo la describen ustedes a la joven? Una muchacha estudiante Sana, tranquila Una excelente persona del barrio ¿Tú me entiendes? Era una muchacha querida por todo el mundo Porque era una muchacha tranquila De su casa que aceptaba Lo que su abuela decía Obediente ¿Tú me entiendes? No tengo palabras Para expresar Los sentimientos que nosotros tenemos Hacia ese caso Es lo único que yo puedo decir Muchas gracias A los amigos que nos siguen A través de nuestras redes sociales Del periódico El Día Y es que Como vieron en las imágenes Hablamos con varios de los padres De los jóvenes Que acompañaban a la joven Kimberly Adón En el momento En el momento donde se produjo Un alegado Accidente de tránsito Que posteriormente Le provocó la muerte A ustedes les invitamos Para que sigan En sintonía A través de nuestras redes sociales Pues nosotros Le llevamos Las últimas incidencias De lo que sucede con este Y otros casos Gracias Gracias